Estamos en una vivienda con unas zonas exteriores espectaculares, pensadas para disfrutar, con familia y amigos. Tenemos todo este jardín en la fachada, orientada al sur, con piscina de sal climatizada, pista de pádel y este porche que debajo esconde una discoteca. En el interior de la vivienda, como he dicho, tenemos casi 2.000 metros cuadrados construidos, por lo que nos da para vivir con comodidad y tener espacios amplísimos. En la zona social se compone de varios salones. Hay uno, aquí otro, con acceso directo a la terraza y al fondo del comedor. Además, también tenemos despacho. Pasamos a ver la zona de descanso. En total tenemos seis dormitorios y vamos a ver los dos principales. Como veis, tenemos muchísimo espacio con acceso directo a la terraza. Por aquí tenemos un baño con hidromasaje. Por aquí comunica con el otro dormitorio principal, que también tiene acceso a la terraza. ¿Qué os parece un comedor con 12 comensales y vistas al jardín? Pasamos a ver ahora la cocina. Esta tiene un tamaño comodísimo, con comedor de diario, una amplia zona para cocinar, terraza y comunica con la zona de servicio, que en total tenemos dos dormitorios con su respectivo baño. Y me gustaría enseñaros muchas más zonas de la casa, como el gimnasio, la sauna o la discoteca secreta, pero es que no me da tiempo. Si tú también quieres ver esta casa en la Florida, en Diza Consultores estaremos encantados de enseñártela. Yo me quedo por aquí, que tengo partido de pádel. ¡Chao!